Gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros nuevamente, arrancamos rápido el juego, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hoy está Alex Delgado. Alex, ¿cómo estás Alex? Muy bien, Felina, buenas noches a ti, a la compañera Yesenia, a los amigos televidentes. Señor, un privilegio tener aquí a la periodista Yesenia Torres Figueroa. Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien, Ferdinand, buenas noches a Alex y a todos los panelistas que están aquí. Bueno, empezamos con este tema que es el tema caliente que nos hace llevar a esa conclusión y esa pregunta que hacemos. ¿Cuántos criminales están por la libre, verdad? Por todo lo que está saliendo a la luz pública. Pero hoy sale también a relucir la famosa declaración jurada de un agente del FBI que relata, Alex y Yesenia, todo lo ocurrido en este secuestro incluyendo la asesinato. ¿La leyeron? Bueno, leí lo que se publicó y esto, ¿verdad? A mi juicio, ubica al FBI en el proceso. Habíamos preguntado al director del FBI, a González, si el FBI había participado. ¿Recuerdas? Y él dijo, no podemos comentar. Esto, sin duda alguna, ubica al FBI en el proceso de quizás negociación y persecución de estos. Hemos preparado una historia para que la gente pueda un poco relacionarse. Más allá de leerla, se pueda relacionar con esta historia y entonces venir a discutirla con este panel y las preguntas de Yesenia y de Alex. Vamos a verla. Una declaración jurada de un agente del FBI narra la agonía que vivieron el joven Jesús Francisco Pérez, el dueño del restaurante El Hipopótamo y otro empleado, cuando fueron secuestrados la noche del 30 de octubre. Había acabado el turno de trabajo e iban de salida cuando individuos armados llegaron y los forzaron a entrar a dos vehículos distintos. Al dueño del negocio se lo llevaron en una Ford blanca, mientras que a Jesús y al otro empleado los montaron en una Jeep color anaranjada. Y mientras esto ocurría, otro empleado fue testigo. Él intentó hacerle frente a los delincuentes disparando la guagua Jeep. No tuvo éxito. En el camino, los delincuentes le dijeron al empleado que se llevaron con Jesús, que tenía que llamar al que los vio para decirle que buscara en la caja fuerte del restaurante. Ahí le notificó que en total eran tres los secuestrados. Otra llamada que tuvo que hacer fue a su padre, quien fue la persona que seleccionaron para negociar su rescate. En medio de esas negociaciones, tanto Jesús como ese empleado fueron cambiados de vehículo. Los montaron en la Ford blanca, en la que estaba el dueño del restaurante. Las horas fueron pasando, y mientras el empleado hablaba con su padre, uno de estos delincuentes disparó un arma de fuego tipo Glock, causándole una herida a Jesús Francisco. Se indicó que ese disparo se dio tras una confrontación o intimidación entre el empleado que hablaba por teléfono y estos individuos. Fue ahí cuando el empleado notó que Jesús Francisco comenzó a sangrar. Aún con Jesús herido de bala, estos decidieron continuar con el secuestro. Y mientras esto ocurría, el padre del empleado logró contactar al FBI para solicitar asistencia con la negociación, y es que estos pedían una gran cantidad de dinero a cambio de liberarlos. El padre de este empleado acordó que les entregaría el dinero cerca del restaurante El Hipopótamo. Allí fue dejada una bolsa plástica negra con el dinero que pedían. El paquete tenía un GPS incrustado. Eran aproximadamente las 5 y 45 de la mañana del 31 de octubre. Fue todo un operativo. Agentes notaron que había una guagua Mitsubishi Outlander dando vueltas alrededor del área en el que se había dejado el dinero. Eran ellos. Tomaron la bolsa negra y emprendieron la marcha. El GPS comenzó a mostrar movimiento. Tras la entrega del dinero, las víctimas aparecieron en una gasolinera Puma que ubica en la carretera número 1 en Caguas. Así lo muestran las cámaras de seguridad del puesto. Eran las 6 y 5 de la mañana. Cuando la policía llegó, encontraron a Jesús Francisco sin vida. Wow, tremendo relato que hemos... Yo creo que ahora la gente puede entender mucho más claro todo lo que relató este agente del FBI en una declaración jurada. Que sin duda alguna... Yo escucho eso y se me bajan los pelos. Dramático, total. Sobre todo cuando parece ser que ese tiro que recibe, ese impacto de bala que recibe ese joven era producto de una especie de presión o de negociación que estaban teniendo los delincuentes con el papá de una de las víctimas. Así que sin duda alguna es impactante. Vamos a hablar con nuestro panel. Aquí está el Teniente José Rosa López, negociador oficial de la Policía de Puerto Rico. Teniente, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy buena noche. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. Aquí está también con nosotros José Lozada, el exdirector del negociador de investigaciones especiales de la Policía de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Lozada? Encantado de tenerte aquí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Ferdinand y a los paneles. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Y nuevamente nos visita Fernando Fernández, investigador privado. Fernando, ¿cómo estás? Saludos, Ferdinand. Gracias por la invitación. Yo, en el caso, quería muchísimo que usted estuviera con nosotros hoy en el sentido de un negociador. Y obviamente aquí hubo una negociación entre los federales y estos secuestradores. ¿Cómo usted podría relatar lo que ha ocurrido en este proceso? Yo sé que usted no estuvo allí, pero ¿cómo se le puede notificar a la gente de lo que más o menos usted entiende que ocurrió en esa negociación? Yo, obviamente, no tengo los detalles del contenido de este caso en particular y si los tuviera no podría expresarme al respecto. Definitivamente los procesos de negociación son unos procesos complejos, ¿verdad? Que personas adiestradas trabajan en equipo, los negociadores no trabajan solo en un caso como este. Y el control de la situación evidentemente no lo tienen las autoridades. Está bajo control de unos individuos que cometen un crimen o en el concurso de un crimen. Nosotros los negociadores tratamos de emplear ciertas técnicas aprendidas para lograr una empatía en esa persona, influenciar en un cambio de conducta que, ¿verdad? La esperanza es que conlleve a una resolución del conflicto de forma pacífica y salvar vidas. Y que no muera nadie en ese proceso, exacto. Es correcto. Lozada, la experiencia suya, ese dato particular que no es específico de la gente, pero fíjese que ese impacto de bala llega justamente cuando una de las víctimas está hablando con su papá. Está como una especie de negociación tratando de conseguir el dinero. ¿Cómo lo relata usted? ¿Cómo lo ve? No hay mucho detalle porque el FBI no va a dar mucho detalle de la investigación porque la investigación está abierta, es una investigación en curso. Faltan dos personas, una identificada y una que no han dado identificación ninguna de él, pero que el FBI ya sabe quién es. Eso puede ser parte de esa intimidación en esa conversación que está teniendo ese joven con su padre para que consiga el dinero. Y en ese ejercicio uno puede especular que está diciendo o consigues el dinero o lo mato, y ahí se urge el disparo. Eso es una especulación de mi parte, pero eso es parte de la presión que se mete en ese tipo de gestión que es totalmente irritante para las personas decentes. Puedo analizar, Ferdinand, y perdón Alex, que esta respuesta o más bien la divulgación de este documento se da para responderle al padre de este joven, que todos pudimos ver la pregunta tan directa que él hizo ayer en el negociado de ciencias forenses, que cómo es que solamente su hijo muere y liberan a dos adultos. Y en cierta medida el FBI desvincularse de que en medio de esta negociación hubo alguno que otro intercambio y que la muerte pues obviamente no recae bajo las autoridades federales. Como madre me hacía esas mismas preguntas, yo decía, pero cómo es posible que liberaran a los adultos y obviamente uno como padre que tiene hijos que ya son adultos y trabajan, también se cuestiona cómo uno actuaría en medio de una situación como esta y si pudieran librarse de una situación tan difícil. ¿Cómo lo ves, Fernando? Pues mira, yo tengo varias interrogantes. Por ejemplo, cuando el empleado del restaurante dispara, o sea, esos disparos, ¿a dónde dieron? Por ejemplo, lo otro, ¿se llamó a la policía? Y aparentemente no, porque entonces después es que viene el FBI y entra. En la parte del forcejeo que estás mencionando, ¿fue en la guagua o fue fuera de la guagua? ¿Dónde tiene el disparo? Habíamos hablado de que era en la cintura, probablemente en la parte de atrás. O sea, esa posición, ¿dónde se desangró? Se desangró en la guagua, le trataron de hacer presión para detener la herida, ¿lo dejaron de sangrarse en la calle o murió en la guagua y después lo dejan allí en el piso? Hay una expresión de que había una instrucción de que buscaran en la caja fuerte del negocio. ¿Eso ubica a alguien del establecimiento con toda seguridad participando? Si me preguntas a mí, yo entiendo que alguien sabía de esa caja fuerte y que tenía dinero allá adentro y proceden a obligarlos a sacar el dinero. Supuestamente uno de las personas había, en algún momento había trabajado en el metropólogo, en el... Hipopótamo. Hipopótamo. Esa es la información corta, escueta, parte del proceso judicial a nivel federal que cuando la gente somete esta querella al magistrado Morgan Marchak para que pueda encontrar que estos individuos entren directamente a la prisión federal y empezar el proceso criminal federal a moverse. Ellos no han ido a un gran jurado, todavía no se ha hablado de la fianza, todavía ellos no han hecho su expresión si son culpables o no culpables, todavía no se sabe si están cooperando o van a cooperar. Entonces es un proceso que a nivel federal se va a ir dando poco a poco y más adelante. Ahora, retomó... Pero el hecho de que haya un agente relatándolo todo por escrito, quiere decir que alguien ya está cooperando. Bueno, el FBI participó de esto por la información que tenemos. Ayer el agente Joseph González, agente a cargo del FBI en la isla, no dio mucho detalle. Ya con esta declaración jurada, sabemos que el FBI participó de esa negociación al punto de que hay un GPS colocado en ese burto donde se da la recompensa del dinero. No se especifica cuánto en esta declaración.